Jorge es un héroe. Porque después de cuatro años en prisión, salió más fuerte que nunca. Porque después de la más despiadada persecución, salió más leal que nunca. Porque después de cinco años de infamias, sale más querido que nunca. Salió libre el que transformó el país. Pasaron décadas en donde nos dijeron que no podíamos hacer las cosas, que no éramos capaces. El Ecuador construyó hidroeléctricas. Estás loco. Salió libre el primero que enfrentó la traición. Comprendieron con claridad que no iban a contar conmigo para el regreso del viejo país, para el país del tongo del reparto. Salió libre el militante incansable. Le digo con mucha fuerza y con toda la potencia de mi espíritu, que no tengo un átomo de arrepentimiento de lo que hicimos por esta patria. Salió libre el padre ejemplar. Yo no voy a creer nada de lo que diga la gente. Él es mi papá y yo soy quien es. ¿Quién es tu papá? Hagan honesto. Salió libre Jorge. El Ero.